hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy tejemos un punto trenza es una puntada bastante clásica pero aquí tiene un toque especial que está incorporado elástico uno por uno punto derecho punto revés aquí punto jersey y aquí elástico uno por uno aquí en esta muestra tejidos motivos a lo ancho un motivo a lo ancho es esto 12 y un motivo a lo alto dos motivos a lo alto precioso punto esta muestra la tejí con lana es una combinación de lana merino y algodón y aguja número 4 lo digo porque muchas veces me preguntan bueno miren el lado de greves hay diagrama el diagrama dejo publicado en mi blog silvana team como siempre link van a encontrar en la descripción de este vídeo vamos a tejer ahora con ustedes un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto y ahora vamos a ver el diagrama como leerlo también vamos a necesitar para tejer estas trenzas usar la aguja auxiliar que puede ser esta que más me gusta o esta aguja auxiliar también lo podemos hacer sin la aguja auxiliar voy a mostrar cómo se hace si alguien no lo sabe montamos la cantidad de puntos múltiplos de 18 son todos estos puntos más dos puntos del borde los puntos del borde en el diagrama no están indicados aquí están las vueltas impares son las vueltas del lado del derecho 135 hasta la 21 como tejemos estas vueltas leemos el diagrama desde la derecha hasta la izquierda punto revés cruzamos los puntos y tejemos hasta aquí tejemos este punto volvemos y repetimos el patrón las veces que sean necesarios en las vueltas padres todos los puntos tejemos como se nos presentan si el punto vemos que es al revés lo tejemos al revés si el punto se nos presenta el derecho lo tejemos al derecho y a lo alto repetimos 22 vueltas vuelta número 23 tejemos igual que la vuelta número 1 bueno sobre las agujas voy a montar 20 puntos 2 vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer y tejemos el primer motivo punto revés pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar después al final voy a mostrar cómo tejer sin la aguja auxiliar delante del tejido tejemos unos cuatro puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos tres puntos los puntos al derecho dos puntos al revés derecho revés derecho derecho revés punto del borde tejemos al revés en la vuelta dos y todas las vueltas padres tejemos como se nos presentan los puntos puntos del borde pasos sin tejer si el punto se nos presenta al revés al derecho lo tejemos al derecho si el punto aquí con el nudo se nos presenta al revés lo tejemos al revés y así en todas las vueltas padres tres 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 derecho derecho aquí todos estos puntos que cruzamos se nos presentan al revés entonces los tejemos al revés vuelta número 3 punto del borde punto revés 7 puntos al derecho punto del borde derecho 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 revés punto del borde vuelta número 4 tejí como se nos presentan los puntos y tejemos vuelta número 5 se teje igual que la número 3 tejemos punto al revés 7 puntos al derecho en realidad es una puntada muy fácil dos puntos al revés derecho 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 revés derecho revés derecho revés tejimos tejimos un motivo lo repetimos lo repetimos las veces que sea necesario y tejemos punto de el borde al revés y vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos vuelta número 7 también se teje igual que la número 5 vamos a tejer juntos la vuelta número 7 punto del borde 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 punto al revés 7 puntos al derecho 0 revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés punto del borde vuelta número 9 punto del borde pasamos sin tejer punto al revés pasamos tres puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido cuatro puntos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar fíjense de tomar el punto de tal forma para que el punto no sea cruzado en este caso lo tomamos por detrás porque si lo tejemos por delante el punto aquí se va a cruzar y en este caso no es lo que queremos y sigo con dos puntos al revés derecho revés derecho revés derecho revés y punto del borde ya saben en la vuelta número 10 se tejen los puntos como se nos presenta vuelta número 11 punto del borde tejemos revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho y punto del borde derecho y punto del borde vuelta número 13 punto del borde punto revés derecho derecho revés derecho revés derecho dos puntos al revés pasamos tres puntos sobre la aguja auxiliar después vemos cómo hacerlo sin la aguja auxiliar delante delante del tejido cuatro puntos al derecho dejo el derecho los puntos de la aguja auxiliar punto de la aguja auxiliar revés punto del borde vuelta número 15 punto del borde punto revés punto del borde derecho 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 revés derecho revés derecho revés dos puntos al revés siete puntos al derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés dos puntos al revés 7 puntos al derecho revés punto del borde vuelta 19 paso punto sin tejer tejemos revés punto del borde punto del borde punto del borde vuelta 21 vuelta 21 vuelta 21 la última vuelta del motivo pasamos punto sin tejer y tejemos revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés dos puntos al revés y ahora vamos a cruzar los puntos sin la aguja auxiliar tres puntos tienen que ir delante del tejido punto entonces con la aguja derecha por detrás paso cuatro puntos sobre la aguja derecha la aguja por detrás sacamos todos los puntos de la aguja izquierda y paso estos tres puntos sobre la aguja izquierda y tejemos todos estos puntos al derecho lo que hay que ver para que los puntos no se crucen o sea de tejerlo de tal forma para que no sea punto cruzado punto revés y punto del borde vuelta número 22 tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite hermoso punto fácil de tejer espero que les guste suscríbete suscríbanse a mi canal también los invito a que se suscriban a mis redes sociales facebook e instagram están todos los datos en la descripción del vídeo y aquí también en los comentarios les mando un abrazo a todos y nos vemos chau chau y